Gente, ¿cómo están? El día de hoy volvemos con Warzone Y vamos a saltar aquí nomás Y vamos a ver qué pasa Voy a tratar de concentrarme y no hablar tanto Porque me desconcentro Pero nada Wow, está bien, gente Wow, wow, wow Cazar, mano, por favor Por favor No Esta arma me parece decente No es la mejor, pero es decente No No sé que ando mirando, pero cualquier cosa Ok Eso se ve mucho mejor Creo que sí Me pasa siempre Vamos, vamos que se puede romper la entrada La ruedita no quiere cambiar el arma a veces Entrégate armamento en camino ¿Qué hace aquí? Uh, me tengo que mover ya Me tengo que mover ya Ojo con eso Yo ando puro hueviando, hermano Por aquí Ah, no No, aquí Reubicándome Hay alguien, ¿no? No estoy seguro Creo que está Sí, creo que hay alguien Eso, bueno Me tengo que acostumbrar a las piseos secundarias que no me acuerdo La verdad Cuáles son los lugares exactos Como llevo jugando poco tiempo Ustedes van a ver los videos Y cada dos días Yo creo No, no quiero que suba videos Todos los días Lo dudo Y cambié el arma sin querer ¿Qué me pasa? Hay avión artillero O sea que entre más nivel tienes Más cosas te dan Te podría decir O más rango, no sé ¿Qué más rango? Cambio de... No sé por qué mi ruedita no quiere cambiar el arma a veces ¿Hay alguien? No, no Ahí no No sé si hay alguien No quiere cambiarlo Parece que tengo que hacerlo más fuerte nomás, es lo único por si... Como que a veces no me quiere cambiar Quedan 60 personas todavía Ojo que viene alguien, ¿eh? No es la misma mierda Podría hacer el cambio por esto No tiene mira No me quiere morir por el gas, pues sería estúpido, realmente ya me ha pasado un par de veces, o sea... No perdas los terrenos, adelante Voy a entrar al círculo nomás Por suerte se salvó el hombre No creo que vuelva a suerte Cuatro Cuatro Quatro Cuatro Cuatro No quiero morir Así que No me voy a aventar Es lo único que les voy a decir Voy a tratar de no inventarme No es mi idea Do you think that'll look good? No Está ahí adentro seguramente No sé si lo llegaron a ver Pero yo sí No sé si Ah, cool. Nada cool Nada cool, nada cool Si hay alguien ahí Uhhh no, voy a morir Uff Uff Yo y mi... Y mi estupidez Uff, no, ese bomb tiene wallhack Tiene wallhack, tiene wallhack, tiene wallhack Tiene hack ¿Cómo va a saber que estoy ahí? ¿Cómo? ¿Cómo va a saber que estoy ahí? Tiene hack Tiene hack, tiene hack Se nota No es lógico man ¿Que me vea detrás de la muralla? No puede ser Ese tipo tiene hack ¿Cómo es posible? No, no entiendo, o sea... Estoy protegido por una paja, se supone, ¿no? O sea... ¿Cómo me va a ver? No tiene mucha lógica Realmente No, no hay lógica en eso No, o sea... Tú te das cuenta el tiro cuando alguien tiene hack O sea, no... Es imposible... ¿Quiero que ve a alguien? Sí, están peleando, se Es imposible... Que no te das cuenta ¿Cómo? ¿Cómo me va a atacar detrás de una paja? No, no tiene sentido Alguien lo mató Así que eso sí estoy seguro Pero... O sea, no al hackera Sino al otro, a este que estaba acá Estoy más que seguro que alguien lo mató Creo Eh... No, no tiene sentido esa mierda Qué locura Cómo... Cómo tan... Descarado el tipo No puedo creerlo Y descaradísimo, hombre Bueno... Hay de todo en este mundo No tiene sentido, o sea... Cómo hace posible que... Me dispara así No sé si bajar... O qué arma ya... No, prefiero bajar Van a... Van a... Van a... Vamos para acá, no, está bien Están peleando, ¿no? Sí Están peleando No veo nada... No lo maté, ¿no? No, no, no lo maté No lo maté No lo maté No lo maté Que lol, bueno Yo no sé Tengo el presentimiento, pero No puedo estar seguro Definitivamente 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 ¡Gracias! Quince personas ¡El gas está avanzando! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Nada de rendirse! ¡Objetivo actualizado! ¡Hay que defender las posiciones! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!